Reporte Policial con Martes 4 de Diciembre 2018 Y onda mis queridos perros, que desmana hay en Jalisco eh. En los últimos días del gobernador Aristóteles Sandoval, autorizaron subir el camión de algunas rutas de 9.50 hasta 10 varos. Ya no aceptan los bienevales y el CO de Jalisco, no manches, los atletas olímpicos están que se los lleva la chimichanga. Ve tan solo el agua de la fosa olímpica, un asco mendiga agua verde con maromeros. Los escalones están enlamados, pobre del que se meta va a salir con granos en el siempre sucio. Pero por lo pronto aquí te va toda, toda, toda la información. Uno, que bolsones. Fue localizado un cadáver embolsado en las complecias de las calles Río Balsas y Los Ángeles, en la colonia Quinta Velarde de Guanatos. Y no fue el único caso. Otro compite en bolsita fue encontrado en Francisco González Boca Negra, entre Jesús Uruete y Manuel Paino en la colonia Blanco y Cuellar de Guanatos. Dos, motomatona. Un motociclista de 50 años se nos peló con Diosito, tras derrapar su unidad e impactarse contra un bolardo sobre la calle Madero y Degollado en la zona centro de Guadalajara. Tres, zona peligrosa. Un difunto y un herido grave con un impacto en el cráneo, es un ataque a plomazos en la calle Salerino Navarro y Reyes Heroles, en la colonia Patria Nueva de Guadalajara. Cuatro, bien calientes. Una notaría ubicada en Pedro Moreno y Américas, sufrió un incendio que no deja lesionados. Los bomberos de Guanatos dicen que la conflagración, el incendio en las llamas, fue provocado. Y ahora es momento de su sección, las ratas del barrio con Rudo. Mis hermosas pantuflitas, mis papirrines bien chingones, llegó la hora de la pinche lacritud. Aquí les van los rostros de la maldad que afecta a la sociedad. ¡Tanto vinculero! Pero miren, tengo otra pinche rima. Todos son inocentes, hasta que se demuestre lo contrario. Estas son las asquerosas ratas del barrio. Lo que es no tener nada que hacer. Esta nena con agarradera parte de sus méndigas mañas de usar el desagüe como entrada anda robando por la zona centro de Guadalajara. Aguas, que no trabaja sola esta chucha cuarera anda con un vato y dicen que trae fierro. Estos desgraciados atracaron una oficina en Arroyo del Medio y no contentos con eso, se clavaron también. El celular del guardia de seguridad le chingaron hasta los pocos centavos que traía ayer y la chingan, carnal. Este pendejo su único pecado fue querer hacer reparaciones en su casa, hacer de su casa un hogar, mejorar su hábitat. ¿El pedo? Pues es que le hacía falta herramienta y se la chingó en el Home Depot. Por eso la agarraron al pendejo. Por eso el pinche restaurante se llama Hermanas Coraje. Vea como el pinche y viejo lesbiano este copia chafa del chonfle. Se chinga una cartera de una doña que andaba en lavabosa. Ahí deja también las bolsas, no chingue. ¿Y este Don Pájaro Caído? Pues ya para los 15 días de vida que le quedan, Don, llévesela tranquila, no chingue. Ratero. 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 Las mamás de estos babosos se les pide, por favor, que hagan bien las cosas o dejen de salir con sus chingaderas. Están bien feos. Y además salieron bien rateros, ¿eh? Traían una troca robada y andan permitiendo a esta damita. Los culéis fueron detenidos en la colonia los meseros. Andaban arrimando mesas. Este méndigo viejo terco fue apañado por lesiones. ¿Quién lo ve al Don, eh? Ay, Don Abel, uno pensaría que usted es del famoso SSPM. Él solo sirve para mirar. Pero todavía anda de perrucha pelionera. Póngan la mano por pelionero. ¡Cállese, perro, o lo callo! ¡Ah, qué pinche Luisito! ¡Tan blanquito! Pero ahora que esté en la penal, ¿serás la niña mala de algún cochinote? ¡Te van a dar por él siempre sucio! El delito de Luisito fue traer un carro bien pinche robado. ¡Ay, Luisito! ¡Ay, Luisito! ¿Qué van a decir los ribacorcuera? Y andas de niña mala. Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas de darle unas cachetadas a Luisito. Para que se aleje de las malas amistades. Pórtate bien, perrita mala. Hasta mañana con más ratas del barrio. Y vamos con las nacionales enchiqueradas. ¡Gracias mi papirrin rudo! Y estas son las nacionales enchiqueradas. 1. La pagará muy caro. El profesor de educación física identificado como Raúl del Kinder Marcelino de Champán, ubicado en la alcaldía Gustavo Madero en la Ciudad de México, fue detenido por elementos de la Policía Federal, por estar vinculado con el abuso de al menos 37 niños. 2. Por andar de pichonero. En Tierra Blanca, Veracruz, un señor de 73 años, mató a Balazos a su novia de 29, por presuntamente descubrirla en una infidelidad con un morro machicuelón. Tras escribillarla, Don Epigmenio se dio un tiro en la chiruca. 3. Nadie lo defendió. El abogado Horacio García Vallejo, quien colaboró en casos del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva de la Madrid, de la francesa Florenz Cacés, y del Z40, líder de los Zetas, fue asesinado a plomazos, a bordo de una lujosa camioneta BMW en calles de Coyoacán. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compa Chilisky. ¡Adelante, machín! ¡No está, Don Rogerindo! Aquí le tengo la información nueva y novedosa, como ven. Y fíjese que bailó Pitufo Macoy, se cayó un poste con Tocho y el transformador, en Javier Min y Juan Díaz Covarrubias. Varios caros salieron madreados, no lesionados, pero he chamba para los lamineros y atrás del teatro degollado. ¡Je, je, je! ¡Qué bonito! Y fíjese que se comó una camioneta en Jesús García y Enrique Díaz de León, al parecer por una falla mecánica. Bomberos tapateos apagaron el fuego, pero le sacó un sustote porque la troca explotó ¡pum! Esto antes de controlar las llamas, como ven. Fíjese que un hombre fue asesinado a balazos, en las calles Montreal y Colomos, en el Parque Doctor Atle, en la Colonia Providencia de Guanatos. Una de las líneas de investigación es que se trató de un asalto conejero, el señor traía 500 mil pechareques, ¡como ven! Fíjese que se escucharon plomazos en el centro universitario de Tonalá, policías se fueron en China y dijeron que se trató de un robo de un carro con violencia. El desmadre no deja a lesirados, pero un vato llorando porque le robaron su carro blanco, ¡como ven! Yaguas con los mugres mosquitos, resulta que ya son tres los fallecidos en Jalisco, a causa del mendigo dengue, además que hay 2.200 casos de la enfermedad, eso lo dijo el secretario de Salud del canoso Alfonso Petersen Fara, ¡jejeje, está canoso! Oye, ahí le va el pinche chisme, la neta. Pues la verdad también feo los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Manuel, neta que está más feo que el comal al revés, pero el mendigo yatra y morra, ni más ni menos que Miss Venezuela 2011, ¿eh? Y fue su acompañante, en la toma de protesta de su jefe, con poder se ve más guapo, ¿eh? ¡Ay, me doy asco dando estas notas de chisme! ¡Soy Chilisque sola! ¡Jeje, como ven! Hasta aquí el reporte de Don Rogerindo, ahí está, llámanos. Besitos patochos. ¡Muchas gracias, mi querido Chilisque! Y hasta aquí el relato, mis queridos perros, gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo. Bendiciones para ti y tu familia, Kamehameha para los culéis. Y recuerda que la vida es como una jericaya, si no le pones huevos, no cuaja. Ahí está, llámanos, yo soy Roger Ábalos, y esto es Alarma GDL. Alarma GDL. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!